Yo estoy junto a María Elena Rudolfi, químico farmacéutico de Farmacia Asnop. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias a ti, Claudio. Fíjate que el mundo del cuidado personal, de la higiene, es enorme. O sea, la cantidad de productos que existen en el mercado, desde desodorante, perfume, bálsamo, es impresionante, es muy grande. Champú, sobre todo. Champú, por ejemplo, María Elena. Pero siempre hay un tema de algunas personas que tienen, ponte tú, te invento, dermatitis eborreica o que tienen alguna alergia y todo, van sufriendo con esto. ¿Cuántas personas no consultan al dermatólogo porque tienen irritaciones, por ejemplo, en la región axilar, por algún desodorante que están utilizando? Hoy día, junto a María Elena, y le agradezco mucho que estés hoy día con nosotros, queremos conversar de esta área, ¿no es cierto?, que es del cuidado, del higiene personal, pero desde lo natural. ¿Cómo se ha extraído, fíjate, naturaleza un montón de componentes que nos están ayudando a que esto sea algo mucho más placentero y que no produzca daños? Exacto. Bueno, justamente hay, en el tema de los desodorantes específicamente, en general en el mercado lo que más hay son desodorantes y antisudorales. Eso es lo que más se ve, digamos, en forma general. Y Farmacia Knob, pensando justamente en nuestro público que busca algo diferente y especial, ha considerado a aquellas personas que se les irrita la axila por la presencia del alcohol. Nosotros, nuestras presentaciones pueden ser así en rolón, que es más fácil de aplicar, ¿cierto? Puede ser la piedra, inclusive nosotros tenemos un elemento muy natural, que es la misma piedra de alumbre, que tú la humedeces y la aplicas directamente en la zona axilar. Ah, mira. Y es una manera muy fácil de controlar todo lo que es la multiplicación de las bacterias y la transpiración. Correcto. Sin tapar los poros. Correcto. Bueno, se sabe en algunos estudios que en algunos tumores mamarios se han encontrado grandes cantidades de elementos como clorhidrato de aluminio, que son el antitranspirante que se utiliza en la mayoría de los desodorantes. Entonces, yo invitaría a las mamás que son más preocupadas en este concepto, y específicamente a las mujeres, a visualizar qué producto está ocupando y si tiene a lo mejor este clorhidrato de aluminio, que es el antitranspirante que habría que evitar para aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer mamal. Una pregunta, y dentro de esa línea, por ejemplo, ¿qué soluciones existen como antitranspirantes desde lo natural? Perfecto. Bueno, una de ellas es, fíjate que hay un elemento interesante en la naturaleza. Puede ser esta misma piedra lumbre, que es una mezcla de minerales que lo que hace es mantener a raya estas bacterias. Y no penetra al organismo, no atraviesa, no permea, por lo tanto, no hay riesgo de que te vayas a contaminar con eso, porque obviamente es de uso diario, ¿cierto? Exacto. Después de la ducha uno se lo aplica. Bueno, finalmente, pensando en estas axilas delicadas, una es esa. La otra es agregar algunos otros elementos, como por ejemplo el tea tree o el té verde, ¿cierto? Que es un té verde especial. El tea tree, de alguna forma, lo que hace es también mantener a raya a las bacterias, pero adicionalmente aporta este aroma exquisito que tiene el tea tree, que es muy fresco, y que le da la parte, digamos, más acostumbrada a lo que la gente busca, un aromatizante que no sea químico, sintético, sino que algo natural. Y ahí entonces los aceites esenciales, como el tea tree, son bastante bien tolerados. Y que te acompañe. Este, por ejemplo, árbol del té, esto es champú. Champú, la línea Fitopro de Pharmacek Knopf, lo que contiene el... Uy, qué rico olor. Esto ya es un champú muy agradable. Fíjate que en el tiempo escolar, sobre todo, uno sabe que los niños en general, en algunos colegios, unos más que otros, puede que salten algunos bichitos indeseados, ¿cierto? La pediculosis, los bichitos. Claro, y obviamente la mamá, cuando ya llega a la situación, aplica un elemento que mata, digamos, al piojo, para que no se multiplique, porque a la semana prácticamente una hembra es capaz de producir 300 huevos. Así que, por lo tanto... Exacto, las liendres, llenas de liendres. Exacto, las liendres es terrible. Entonces, ahí se aplica, obviamente, lo que el pediatra le vaya a indicar, ¿cierto? Para eliminarlo, pero para mantener durante el periodo de tiempo, cosa que el ambiente del cuero cabelludo sea totalmente distinto. Y no ha uspito para todos. Y no ha uspito para ellos, pero rico para nosotros. Entonces, tea tree es un elemento que se incorpora a los champúes. Si usted fija, esto no tiene tampoco colorantes artificiales ni nada, lo más natural posible para el cuero cabelludo de los chiquitines. Y si uno no tuviera, obviamente, esto, la idea es mantenerse cuidando permanentemente. A lo mejor también con un bálsamo, ¿cierto? Claro. Que viene con manzanilla, que suaviza para aquellos que... Mamás que no le quieren cortar el pelo a las niñitas, pero que quieren evitar que se les contamine. Correcto. La línea Cito Pro, champú y bálsamo ayudan en este proceso para la protección. Tremenda línea, entonces, de higiene. Suavecito. ¿No es cierto? Que tienen ustedes en farmacias NOP. Disponibles, entonces, para que las personas ya puedan adquirirlas en locales que tienen desde Arica hasta... Uy, Puerto Montt. Hasta Puerto Montt. Exactamente. De Arica a Puerto Montt. A Puerto Montt tenemos los locales. Tremenda cobertura. Incluimos incluso, o sea, hace poco se nos inauguró el local de Iquique. Así que un saludo para todos los que nos estén viendo desde allá en Iquique, ¿cierto? Así es. Porque realmente hemos llegado al norte en este tiempo y están muy contentos que nos están esperando ese tiempo. Gracias por esta novedad. Uno de esos productos que usted puede adquirir nosotros en farmacias NOP, productos sanos, productos naturales y que le ayuden a su higiene personal. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. Hacemos la pausa y estamos con ustedes.